Solo estoy postrado a tus pies Hoy vengo ante tu altar Solo quiero verte, oh Señor Poderte adorar Y en quietud junto a ti Espíritu siento en mí Solo estoy postrado a tus pies En la intimidad Deseo elevar mi adoración Tu nombre levantar Y en quietud junto a ti Espíritu siento en mí No hay cadenas Te puedo condenar Todo mi dolor Me has dejado atrás Siempre te alabarán Mis labios son Dios Solo te alabarán Siempre te adorará Tu pueblo Señor Solo te alabarán Solo estoy postrado a tus pies En la intimidad Deseo elevar Deseo elevar mi adoración Tu nombre levantar Y en quietud Y en quietud Junto a ti Siempre te alabarán Siempre te adorará 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 ¡Suscríbete al canal!